Bueno, recién hablábamos del gabinete, el gabinete de Alberto Fernández, y hacíamos referencia a Guzmán, Martín Guzmán, quien sería, todos lo dan como ministro de Economía, pero hay que aguardar hasta hoy a últimas horas. Hasta las 6 de la tarde, ¿no? ¿Cómo va? Exactamente. 21 ministros son, y un jefe de gabinete. 4 mujeres son las que suenan, 20%, no sé si está o no está. Muchos nombres en danza, muchos de ellos ya están cantados. Solamente confirmados hay 4, ¿no? 4, 5, Rossi, el canciller de Solá, el ministro de Trabajo, Morini. Arroyo, me parece, que ya es casi... Arroyo, que fue el primero que confirmaron. Sí, exactamente. Hay uno más, pero no hay muchos más. Pero como siempre ocurre, por más que desde distintos lugares se quiera tratar de ubicar a todos en la misma grilla, el nombre que se está guardando, sobre todo por la crisis que atraviesa la Argentina, tiene que ver con quién va a ocupar el Palacio de Hacienda. Exactamente. No hay... Es decir, uno podrá buscar, otra y de acá, y las incorporaciones nuevas, y qué mujeres vienen de acá, y qué línea interna el peronismo ha ganado en esta compulsa. Habrá vetado, seguramente, ha vetado nombres. Cristina Fernández bajó 3 o 4 hombres que estaban puestos con la... Bueno, yo lo dije. Entre ellos Guillermo Nielsen, ¿no? Caserio. Estaban puestos con la mano. Caserio. Caserio. Es decir, ha habido nombres que la expresidenta, ahora es de venida en vicepresidenta, ha vetado, ha mochado de una manera muy fuerte. Hasta redrado también, te diría. Pero el nombre que hay que esperar, que dicen todos a esta hora que será el de Guzmán, es quién va a ocupar el Palacio de Hacienda. Desde allí ver cómo va a quedar, si queda dividido, si Hacienda y Finanza por un lado, si Producción por el otro. Esa siempre fue la idea de Fernández, de primero no concentrar todo en un superministro de Economía, pero claro, la crisis impone que el nombre y quien ocupe ese espacio es el que sale con mayor fuerza. En cambio, hay otros que dicen, ¿y si estamos nombrando a alguien que, una persona joven, tiene 37 años, vos lo señalabas recién, no tiene experiencia en el mundo político, viene de lo académico, viene de las llamadas universidades de la Ivy League, en la costa este de los Estados Unidos. Quizás sabe con quién hay que hablar, ¿no? Claro, pero la muñeca para manejar los temas políticos internos, habrá que ver hasta dónde. Es importante lo que decís, Mario, porque yo decía que el desafío más importante es la renegociación de la deuda, pero mientras tanto, de manera paralela, la olla de los argentinos. Absolutamente. Y si pasa como ocurrió con Néstor Kirchner cuando despidió a Roberto Lavagna, ¿quién fue el Ministro de Economía de la Argentina? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Bien, esa es otra de las alternativas que se barajan al calor y a la luz de todo esto. Hay que esperar solamente hasta las 6 de la tarde. Pero para que usted tenga una idea, siguiendo lo que decía muy tempranito Eduardo, de cómo piensa sobre el tema más importante hoy en materia económica, que es la renegociación de la deuda, hace muy pocos días en una reunión con banqueros en Nueva York, Martín Guzmán entregó un paper que decía, el objetivo, el proyecto, esto está muy en línea con lo que señala Stiglitz, conseguir una renegociación, no pagar durante dos años ni capital ni intereses y reperfilar los vencimientos. Eso lo termino de acercar definitivamente al mundo de Alberto Fernández. Gracias, Mario. Nos vemos. Buen fin de semana.